dos cincuenta y cinco minutos de la mañana, profesor. Y ya está aquí nuestro siguiente invitado, se trata de don Virgilio Sousa, quien es el director del INADE, Instituto Nacional, ya se me olvidó que de. Para el. Información profesional y capacitación para el desarrollo humano. Ay, a la peste, un editorial. Sí, sí, buenos días. Buenos días, director. Bienvenido. Antes de entrar a los a los temas por los que trajimos al director, ellos vienen, entiendo que estuvieron esta semana en Bocas del Toro tratando un problema con los sindicatos. ¿Qué fue lo que pasó por allá, director? Sí, bueno, gracias, muy buenos días, profesor Cabrera y y Flor y todos los oyentes de este tan escuchado programa. En efecto, el día martes hubo una protesta de un grupo del sindicato de instructores que está en formación porque consideraban que algunos de los instructores que ellos tienen en la provincia de Bocas del Toro no se les estaba dando los cursos y eh realizaron una protesta en las inmediaciones de Tocumen, yo ese día me estaba reincorporando, estaba en cuarentena del del COVID y luego de unas de unos acuerdos que alcanzamos esa noche hasta las diez de los puntos acordados para eh conjuntamente con el director regional eh poder dilucidar cuáles eran los inconvenientes que ellos manifestaban, específicamente era como una instructora que da clases en un centro penitenciario, la cual había sido suspendida de sus labores porque había tenido unos incidentes con unos administrativos, ellos eh solicitaban que eh luego de la sanción que se le había impuesto a la instructora, se les eh diera la oportunidad de retornar a a dar clase durante el año dos mil veintidós y en efecto ayer se alcanzó el acuerdo con el sindicato en formación eh representado por la propia afectada y el director provincial donde eh ya se les va a otorgar los cursos para que puedan dar dentro del centro penitenciario estos cursos. Entonces todos morden por allá. A propósito de ¿Cuántas cuántas sedes tiene ya el INADE en todo el país? Tenemos veintitrés sedes a nivel nacional. El INADE tiene eh presencia incluso en las comarcas. Estamos próximos a reinaurar o relanzar eh en Isla Miryá un centro que tenemos eh que ha sido acondicionado nuevamente para poder dar eh clases eh de forma adecuada en esa importante eh comarca en una yala eh ya está lista pero también estamos eh por abrir eh nuestro centro número veinticuatro en la comarca nobe bucle que tenemos un centro en las lajas sin embargo en la misma comarca en sí estamos eh alquilando unos locales para poder dar una mejor atención a los residentes en la comarca en nobe bucle donde estamos impartiendo también clases. Durante este periodo de pandemia eh la institución hemos hecho algunas cosas diferentes, algunos cambios que nos han permitido utilizar las instituciones educativas como por ejemplo las escuelas que no estaban siendo utilizadas en estos momentos, las infoplazas en las bibliotecas públicas y también estamos dando clases en algunas juntas comunales que nos han prestado sus centros culturales. Estamos desplazando los instructores siempre y cuando cumplan con todas las medidas de bioseguridad a estos lugares para poder denominar lo que se llaman las acciones móviles y donde el INADE está dando capacitaciones a estas personas en distintos lugares no solo en los veintitrés centros que tenemos a nivel nacional sino también desplazando a nuestros instructores y hemos tenido una buena receptividad no solo por las autoridades locales sino también por los representantes de corregimiento quienes han hecho eh realmente buen uso eh de nuestros instructores capacitando a sus personas en las en las distintas juntas juntas comunales aprovechando que estos cursos son totalmente gratuitos y eso nos permitió el año pasado capacitar a más de quinientos diecisiete mil personas en el año dos mil veintiuno nosotros esperamos superar esa esa cantidad de personas y debemos eh también tener presente que llegamos a esa cantidad producto del el vale digital eh la responsabilidad que nos ha dado el señor presidente de la república Laurentino Cortizo como ser uno de los corresponsables en en las personas que puedan recibir ese beneficio a través de una capacitación que de la entidad ha permitido también eh duplicar la cantidad de cursos que de manera virtual la institución eh puede brindar a la ciudadanía panameña sin embargo nosotros en estos momentos hemos tenido todo el apoyo de la AIG y justo reconocerlo con tecnopedagogos y nuestros instructores que han podido dar los cursos nosotros en este periodo hemos podido lograr un acuerdo con el SENA que es eh nuestro homólogo en Colombia y esperamos para este año poder adquirir ya una plataforma robusta que nos permita dar cursos no solo de diez horas sino cursos de mayor cantidad de horas de cuarenta y y más pero de manera virtual con una buena plataforma y que la institución de esta manera pueda llegar a los panameños también en esta utilizando la tecnología o el entorno virtual que es una de las pocas cosas buenas que ha dejado esta pandemia en el mundo director eh otro de los temas por el que le dije a la gente de relaciones públicas lo íbamos a traer es porque eh han presentado una denuncia en su contra por peculado de uso de hecho hay unas imágenes donde está usted saliendo de un supermercado con aparentemente con su esposa y su hija eh cuéntenos qué fue lo que pasó allí la verdad de lo que ocurrió es un hecho totalmente bochornoso esta situación eh yo ese día estaba saliendo de el el instituto en efecto yo había ido a buscar a mi esposa porque estaba eh saliendo de su cuarentena del COVID eh que me había pedido que fuera eh a buscarla y yo eh fui a retirar a mi esposa no no lo he negado en ningún momento eh y fui a comprar unas cosas para mi uso personal que yo utilizo en la oficina es comestible personal de la oficina eh no era para mi casa ni para mi residencia como falsamente ha dicho el el señor eh que pone la denuncia pero la realidad no fue esa ahí eh yo recibí fue es una amenaza de muerte el señor en ese momento no es la primera vez que me ha estado amenazando ni persiguiendo eh como servidor público a él cuando yo ingresé a la institución eh para explicarle en detalle lo que ocurrió cuando yo ingresé a la institución a este señor yo le prohibí la entrada porque él fue investigado producto de que eh aquí se estaban haciendo actos públicos y él tenía toda la información de los actos públicos que se iban a realizar en la información él era un funcionario de la asamblea nacional él no era funcionario de la institución a ese señor le prohibimos la entrada y se eh sometió a una investigación por estas irregularidades que se estaban dando dentro del acto de seguridad de la de la agencia de seguridad que se iba a adquirir a través de una licitación posterior a esto se dieron otras irregularidades y yo le prohibí al señor que entrara a la institución y posteriormente la esposa que trabajaba en la institución fue destituida por otras situaciones desde ahí ese señor eh se ha dado la tarea de independientemente de eso director era usted era el carro de la institución era su esposa era su hija estaban en un supermercado usted no tiene chofer un momento no yo no uso chofer yo no utilizo chofer entonces ya iba entonces el carro para su casa yo yo sí estaba utilizando el casa el carro ese día yo eh ese carro tiene placa encubierta y le aclaro algo mi esposa entró al vehículo porque ese señor se bajó a proferirme amenaza de muerte que yo se la iba a pagar porque había destituido a su esposa y por todas las cosas que habíamos hecho en contra de él él estaba era eh procurando eh me estaba persiguiendo me ha estado acosando yo he recibido llamadas telefónicas en innumerables ocasiones por parte de ese señor que no es funcionario de la institución y en reiteradas ocasiones ha estado persiguiéndome eh yo no ni siquiera en ocasiones anteriores había eh puesto ninguna denuncia porque el que no la debe no la teme y yo sinceramente me dedico a trabajar en esta institución al cien por ciento y trato de hacer porque no tiene chofer director porque no porque no tiene conductor yo prefiero andar tranquilo yo no tengo ningún temor en lo que hago en mi vida ni uso conductor hago cosas diferentes ni tengo seguridad y marco trato de ser el primero en llegar a la institución y el último en irme y si no tienes conductor porque usa el carro el estado no debería usar entonces el el suyo particular yo tengo mi carro particular pero en este en ese momento yo estaba haciendo cosas para la institución es que el carro viene con el cargo pero no es por eso pero no es por eso yo la verdad que yo trato de hacer mil cosas adicionales a las que el cargo eh procura pero digo pienso que eh yo no estaba haciendo absolutamente nada incorrecto yo no estaba comprando cosas para mi casa ni para eh beneficio eh de mi familia yo estaba utilizando el carro en cosas institucionales más ese día yo salí creo que aquí a las siete de la noche está visitando los salones eh de el de 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 estar visitando las aulas ese señor a mí me ha montado es una persecución producto de que yo a él le prohibí la entrada a la institución hay investigaciones en el departamento de auditoría interna y adicional porque su esposa ya no labora en la institución esa es la realidad y ese día si usted ve el video que él anda circulando me estaba profiriendo amenazas de muerte ellos ni siquiera y la que me estaba filmando era su propia esposa o sea ellos realmente han montado una persecución en mi contra producto de la situación que se han dado es una enemigo manifiesta la que él tiene en mi contra al final le toca ir al a la autoridad del ministro público porque la denuncia entiendo que fue presentada en la fiscalía de corrupción por supuesto y no tenemos ningún temor en enfrentar cualquier tipo de responsabilidad eh sin embargo yo siento que nosotros estamos eh realizando una labor a nivel nacional y que digo hay veces en que uno como funcionario de alta jerarquía debe asistir a eventos con mi esposa y no tiene ni lógica que yo mi esposa no vete un momento en este carro hay veces que tengo que ir a las embajadas hay que veces que tengo que ir a eventos en la cual me tiene que acompañar y me parece eh que no es lo correcto pero si si por eso tengo que ir a la fiscalía con mucho gusto vamos a hacerlo porque nosotros con absoluta transparencia ejercemos el cargo una curiosidad final a final de esta historia digo la historia no del carro ni esto sino de cuando probablemente dicen los científicos que nos acercamos a a la etapa pospandemia esa etapa pospandemia implicará que el INADE revise o actualice algunos de sus cursos y demás porque es evidente que uno de los principales problemas que tenemos y que nos deja la pandemia o que nos está dejando la pandemia es el desempleo habrá habrá algunas otras fórmulas algunos otros temas donde se preparara preparará más gente por supuesto profesor cabrera y gracias por la pregunta no sólo estamos preparando nuestros cursos sino que estamos dentro de ese plan de transformación integral dentro de ese plan de transformación integral está el componente institucional y el componente académico nosotros tenemos que revisar nuestra oferta formativa no podemos quedarnos solamente eh haciendo lo que la institución ha hecho por años que no está mal formando a personas haciendo artesanías o elaborando piñatas o actividades que en su momento cumplieron su rol y que probablemente tengamos que seguir haciendo en algunas comunidades pero ya es el momento en que el INADE deba modernizarse estamos pensando en hacer cursos para camarógrafos en manejo de drones en manejo de tecnología en cursos virtuales modernos en manejo de uso de redes cursos que realmente necesita el mercado laboral en este momento tecnologías de la construcción estamos hablando con el CENAI de Brasil para poder capacitar a nuestros instructores en la tecnología en construir nuevos modernos edificios pero estos cursos deben ser adecuados a realmente los contenidos académicos y esa malla curricular que el instituto debe mejorar en estos momentos y definitivamente que si estamos trabajando dentro de ese plan de transformación integral para poder de una forma u otra incorporarnos a nuestra oferta académica de más de seiscientos cursos pero estamos seguros que vamos a renovarlos eh de forma eh moderna y contemporánea a lo que se necesita ese ese curso de los drones me parece que es fundamental o sea es importante es una nueva tecnología los drones o sea hoy por hoy se usan para muchísimas cosas más de lo que uno ve que se usan aquí más allá por ejemplo las televisoras que lo usan con una cámara y pueden proyectar desde arriba pero el uso de drones en el sector agropecuario por ejemplo y en muchos otros sectores es el hoy no es el mañana es el hoy y aquí estamos estamos un poquito atrasados porque no sobra gente que más que sepa manejar drones y hablando de no sobra gente profesor le quería preguntar al director si se están dando abasto para los cursos estos que requieren los que reciben el el bono solidario sí sí en efecto estamos dando estos cursos eh recordemos que eh el año pasado fue una de las corresponsabilidades este año nuevamente sigue como una corresponsabilidad sin embargo se ha abierto el el panorama para dar otras opciones también a los beneficiarios de los cursos en este momento tenemos doscientos ochenta y cinco mil personas que están inscritas en doscientos ochenta y siete mil personas que están inscritas para optar por esa corresponsabilidad pero recordemos que son cursos cortos estos cursos son de diez horas los que se dan actualmente en la institución de manera virtual para que la persona pueda tener eh una opción y y ser beneficiario del vale digital bueno ojalá y que eso siga creciendo mientras más panameños formados será mejor mientras más panameños con otro tipo de oficios sobre todo las nuevas tendencias las nuevas tecnologías será mejor y eso les permite optar por nuevas oportunidades al final de eso se trata señor director muchas muchas gracias muy amable gracias a usted eh señor eh don Edwin y Flor y todos los que nos escuchan que todos tengan a nuevo director gracias gracias muy amable bendiciones ocho doce minutos